Una doctora, una enfermera y un paciente COVID-19 fallecieron en un accidente vial registrado este jueves 29 de julio luego que la ambulancia en la que se transportaban chocara con la parte trasera de un camión. De acuerdo con las autoridades, la ambulancia impactó en horas de la madrugada contra el vehículo pesado, que permanecía estacionado en el kilómetro 124 de la carretera panamericana, al parecer por fallas mecánicas. La ambulancia del hospital de Santiago de María de Usulután trasladaba a un paciente de emergencia al hospital San Juan de Dios de San Miguel cuando sucedió el fatal accidente, según informes de la Policía Nacional Civil. Debido al fuerte impacto, las tres víctimas murieron instantáneamente, mientras que el motorista de la ambulancia fue hospitalizado con graves lesiones. Informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez.